Tampoco lo quiero ver. Ahí está. ¿Vamos a entrar? Sí, sí. Vamos a entrar todo. ¿Qué había acá? ¿Qué son estos? La bolsa para la basura. Acá está el cepillito. Para la ropa sucia. Para la ropa sucia. Papel para que marque. Hay almohadas y porcentes arriba. Muchas pachas. Palijas verdes. Palijas verdes. Palijas para... Vamos a llevar. Palijas. Para la playa. Para la playa. Para la playa. Ah, ¿qué es la playa? La plantita de playa. La llevo a la iglesia y al barrio. Mira, playa. ¿Qué es la playa? Sí. Bueno, para la playa. No pones idiomas. Acá se le da un repilo. Las planchas. Habla para planchar. Para la playa. Los zapatos. Las cepillitas. Los zapatos. Acá hay alguien que me encanta. Este es todo el baño. Acá hay alguien que me va a sentarse. Esta idea es grande. esto no sé para qué es marquita no me parece y ahí está 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 balanza y 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 se ve el otro edificio y 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